Yo voy a hacer un salto de esos bonitos. ¿Quieren ver? A ver, vamos. ¿Quieren ver? ¡Ahhh! Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video y a nuestro canal. Por supuesto. ¿En qué juego estamos, chicos? Cuéntenme. ¿Cómo se llama este juego? Es de escapar de la detención de mis anti-trones. ¿O el de esta señorita? Sí, yo no sé, chicos, cómo se llaman, sí, pero algo así se llama. Ya, algo así, un nombre bien raro. Pero sí, vamos a escapar de ella porque prácticamente... Es una maestra. Sí, es una maestra, creo, algo así que nos ha detenido, ¿no? Parece como fuera clases de niños pequeños por las sillas y las mesas. Sí, miren. Oiga, señora, ¿pero qué le pasó en su boca? Mira. Tiene un... Dice, I would not know I miss anti-trone. Prácticamente ella nos... Que no la voy a molestar. Y a ella nos ha puesto como una plana que dice de que no la molestaremos. Nosotros tenemos que practicar eso, ¿no? Hay que jalar la... Dice que hay que jalar la alarma del incendio. Ah, ¿ya estuvo? ¿Ya está? Ella no usa agua. Ah, está cayendo el agua. Oh, es que es una robó, no se puede mojar. Oye, ¿y esa agua te mata? Pues no sé. ¿Por qué se puso oscuro todo? Ay, no, ¿por qué se puso así todo, no? Qué miedo, chicos. Esta cosa tiene cosas de miedo. ¿Para dónde agarro? ¡No viene! ¡A bien! ¿A dónde? ¡No puede ver nada! ¡Ay! ¡Ya vemos! ¡Mega, espérenme! No, no, no. Este, creo que a cada quien le sale, ¿no? Sí, a mí también. Chicos, y son unos pasillos... Son unos pasillos, chicos, que hay que encontrar la salida. Hay pasillos sin salida. No duerme por este lado. Ya. ¿Tú escapaste? Ya. Oye, ¿cómo escapaste? ¿Cómo? ¿Por dónde? Ay, ya miré que iba siguiendo Angie. Yo fui de otra dirección de Angie. Ay, viene detrás de mí. Ay, no. Viene detrás de mí, chicos. No, 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 señora. Váyase, por favor. Váyase a su clase. Llegué a una... Ya me atrapó porque llegué a un lugar sin salida. Tiene que buscar esto. ¡Oh, aquí es! Ay, chicos, yo pensé que no lo iba a lograr a esta señora así. Vamos Angie, tenemos que escapar de esta señora. Oye, me gusta tu... ¿Cómo se llama ese? Sí, mi fantasma. Me gusta tu fantasma. Sí, yo también. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya cayó. Solo que no me la pueden robar. Tiene mi espada. Tú por lo menos anda en la espada por si no sale esa mujer. Con razón, eh. Oh, mira, con razón, él llegó rápido. Si anda eso en su espada. No, Javier, se cayó. Yo voy a caer también. Oye, ¿esa cosa se zafa? Todas. ¡Ah! Sí. No, chicos, esto se cae y estas también bien puntiagudas. ¿Cómo se supone que no nos vamos a caer? Sí, sí, sí. Oigan, ¿cómo lo hicieron ustedes? Vamos, Ana. ¡Ana, Ana! Sí. Pensé que no lo lograría, chicos. Uy, miren esa cosa. ¡Ay, corre! Qué feo se encierra eso. Parecen unos dientes. Vamos, que sí se puede. Tenemos que encontrar la salida de este lugar. Oye, ¿y no te puedes topar a esos abanicos? No. Yo estoy amarradiendo. ¡Ups! Como se habrán dado cuenta que no podemos topar en esos abanicos, chicos. Vamos, Javier, ¿ya pasaste? No, no, no. ¡Pasa muy rápido! ¡Ay, sí! Pensé que no pasaba. Vamos, Javier, cuando pase la... ¡Oh, wow! El sí pasó bien, mira. ¡Ay, llegamos! Llegamos a una cancha, a una... ¿Cómo se llama ese? A un salón de gimnasio de... De... De básquetbol. ¡Uh! ¿Qué nos irá a aparecer acá, chicos? ¿Qué os va a aparecer? No sé, pero ya están las... ¡Ay! ¿Por dónde voy? ¿Para ahí? No sé, yo ahí tengo que entrar. Ahí viene detrás. Javier, no me dejes. Javier. ¿Te atrapó, Javier? Ya. Ya, a mí también. ¡Vamos, Angie! ¡No puedo verme! ¡Me voy! ¡Ay! Esta señora lo sigue muy rápido a uno. Ay, tenía que ir al baño. ¡Oh, sí! Chicos, esta señora corre muy rápido. Por razón es una robot. No puedo ver por el pelo de esta mujer. Ya, esa señora. Dile que se quita esa cabeza o ese cabello. No, aquí está el rojo pelón. Ahí tírate, vamos, Angie. ¡Ah! Sí. Oye, volvemos. Aquí está el rojo pelón. Sí. ¡Uh! Esos nunca son buenos. Esos nunca son buenos. ¿A dónde? Vamos así. Este balón. ¿A dónde vamos? Aquí. No. ¡Oh! Javier. ¡Javier! Chicos, vieron que Javier es bien malo. Ahí dijo, vamos acá. Volvió. Como siempre, vamos a dar a las alcantarillas. Claro. En todo Ovi, chicos. En todo Ovi. Ya, la mayoría de Ovi siempre vamos a dar a las alcantarillas, chicos. Es la forma más fácil para escapar de estos lugares. Oye, pero ¿verdad que esa señora así da miedo? ¿Cómo le haces a su boca, no? ¿Qué pasó aquí? Dice que tengan cuidado del pato. ¿Qué pato? ¿De qué pato? Pato. No sé qué pato, pero hay un pato aquí abajo. Así que vamos a buscar. Oh, ¿qué? ¿Eres tú, Javier? ¿El pato? ¿No? No, aquí está el pato. Aquí está. ¡Déjame! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Qué feo! Oye, qué feo, chicos. Es el pato. Eso no parece pato. ¡Déjame! ¡Ay, sí, déjame! ¡Ay, sí, aquí está! ¡Después no estaba tu pato! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Yo pensé que no lo lograba, chicos. No me fijé que estaban esas cosas. Oye, yo no me fijé. Ahorita me di cuenta porque Javier se paró tantito. Parece que atrapó a Javier. ¿Puedes lavarte las manos aquí? ¿Te quieres lavar las manos? ¿Quieren tomar agua, chicos? ¿No? ¿Quieren tomar agua? No, 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 ya me voy. Ok, vámonos. ¡Ay, no! ¿Otra vez? ¿Otra vez este lugar? Estos son como láser, mira. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Te diste cuenta que este es como un lugar donde han estado personas encerradas o algo así? Como una escuela o no sé qué cosa. O sea, vamos para arriba ahora. Ay, no, yo no quiero ir arriba. Yo no quiero ir arriba. Ok, está bien. Mira, ya está bien. Ah, bien, no. Muy bien. Hay trampas, chicos. Hay trampas. Y ahí es yo. Hay muchas, muchas trampas. Nos quieren dejar encerrados y muertos. Y ahí te dije. ¿Qué quieren? ¿Qué? Quieren comerse nuestras orejas. Nuestros cerebros quieren acá. Las orejas. ¡Oh, me gusta! ¡Oh, dice! ¡A la clase de arte! ¡A la clase de arte! ¡Suena interesante! Oye, mira, Angie, ¿pero por qué han puesto cosas acá? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué hay ahí? Déjeme salir. No quiero ir. ¿Qué hay ahí? ¡No! ¡Ah! Oye, ¿quién hace una clase de arte de esta manera? Esta maestra. Esta, ¿no? Dicen que son maniquí. Sí, que no toquemos los maniquí. Ya, no tenemos que tocar los maniquí, chicos. Uy, se mueven. ¿Ya viste los cuadros que han hecho de Aster? Sí, súper feos. ¡Ah, este está súper feo, chicos! ¡Miren, es que son bailarinas! ¡Uf! Se mueven. ¡Uf! Así. ¡Uf! ¡Uf! Les agarró la garrotera, chicos. ¡Uf! Este no es como las de fotografías que hacen los detectives. Y lo mojan para ver que tienen las fotos de verdad. No sé. Sí, de eso es. Pero mira, no hay ninguna fotografía. ¡Necesito una sombrilla! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo, chicos! ¡Me cae ya! ¿En serio tenemos que pasar ahí? Javier se cayó abajo. ¿A dónde caíste, Javier? ¿Y por qué tenemos que caer ahí? No, yo no sé si tenemos que caer ahí. ¿Mi cuerpo cayó ahí? ¿Tenemos que caer ahí? No, tenemos que pasar creo que al otro lado. No tenemos que caer ahí, chicos. Tenemos que seguir. Oh, sí, pasar aquí. Pase, venga. ¿A dónde, dónde, dónde? Aquí, a esta puerta. Eh, miren dónde hemos llegado. Dice que llegamos a la cafetería, chicos. A la cafetería. ¿Quieren algo de comer? ¿Qué pasa? No, eso nos va a dorar el estómago. Yo ya no confío en nada de este lugar. Ya. Es como escuela, ¿no? Sí, es una escuela. Te dije que es una escuela. Nos mandó a la cocinera. Llévense a Javier, Javier. Javier es un marisco. Javier es un marisco. Para que lo cocinen, llévenselo a él. No. Sí, señorita, llévenselo, llévenselo, llévenselo. No me lleve a mí, por favor. No, por favor. No, por favor. No era esa la entrada. No era esa la entrada. Y yo por ir siguiendo a Angie. A mí también. Yo. No fue más, chicos. No, ¿y por qué? Ya no te sigo, eh. No me lleve a mí, no me lleve a mí. Llegué. Ah, llegué, llegué. Yo no, no alcanzo a llegar, chicos. No alcanzo a llegar. ¿Sí? Me va a seguir. Aquí, Ana. Ah, wow. Uy, chicos. ¿Quién está mero? Oye, a pura espera. ¿La viste es que me iba siguiendo o no pudisteis ver? No, no se mira. ¿No se mira? No. No se ve. Dice nada. Es que yo pensé que no iba a llegar. No, yo tampoco. Porque yo soy pingüino, yo voy a ir primero. Dice swing. Así que como aquí tiene que ir el pingüino. Yo voy a hacer un salto de esos bonitos. ¿Quieren ver? A ver, vamos. ¿Quieren ver? Ah, guau. Oh, wow. ¿Y para dónde tenemos que swing? Para abajo. Y sí, yo está swimming. ¿Aquí? Sí, aquí. Recto. Vamos acá recto. Tenemos que nadar, chicos. Yo soy pingüino. Sí, miren. Pero déjenme decirles que ustedes creen que andan en una piscina. Esta es agua sucia. Sí, sí. Sucia. Las alcantarías. Esta bien. Yo no aguanto. Necesito respirar. Ya, tenemos que salir de acá. No, llegamos a otro lado. A la piscina. Ya, te diste cuenta que sí es una piscina, pero... ¿Hay que subir para arriba? Es lo que no sé. ¿Qué tenemos que subir acá? Es lo que sí, hay que subir aquí. Oh, acá, al otro lado. Hay una salida. Hay una salida, no sé. Es un pasillo donde están los lockers, donde están las cosas para... Nos va a llevar a perder. No, 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 no. Chicos, andanos. Dicen que nos vayamos para el bus. Yo creo que sí es la salida. Dicen que tenemos que agarrar el bus, chicos. Tenemos que salir de acá. ¿Dónde está el bus? No sé. Javier. Ay, no. Ahí viene su señora otra vez. Sí, creo que... ¡Ay, el pato! Ay, no, chicos, el pato. Se han juntado todos. El bus. Oye. Me mató. ¿Te mató? Chicos, es que creo que esa es la salida. Tenemos que escapar de esta señora y de ese pato. Qué feo esos dientes, Angie. Sí, yo sé. Me tapa toda la pantalla. No me deja ver. ¿Siempre te atrapó? Igual siempre nos van a atrapar. Ahí andan siguiendo a Angie. En mí. Sigan a Angie. Sigan a Angie. Todas se juntan al final. Ya está en el bus. ¿Qué hacen? Ay, no, no puedo llegar al bus, chicos. Vamos a ir. Bye, bye. No, no sé. Llegó en el bus. Ay, sí. Sí. Bye. Sí, subí. Chicos, qué miedo. Eso sí estaba feo. Sí, subí, chicos. Ya me estás sacando de ese lugar. Se juntaron todos ellos. Te diste cuenta, ¿verdad? Sí, chicos. Eso sí estaba feo. Bye. ¿Y ahí ya puedo salir o no? ¿Vamos en el bus? Sí. Sí, vamos en un autobús, chicos, que ya vamos, creo que vamos para la salida, ¿no? Algo así. Miren, chicos, todo lo que se puede ver acá. Ay, ya se abrió la puerta. Ya. Al parecer llegamos. Chicos, pasó en todo, ¿no? Sí. Sí. Miren, hemos llegado, chicos, al final. Pero no hemos salido aquí. No hay nada. Pues por eso dije hemos llegado al final, porque a la salida no, chicos. Terminamos, llegamos. Y a lo bueno que logramos pasar este obi, pensé que no lo íbamos a lograr, porque al final se juntan todos esos personajes que nos persiguen, chicos. Lo logramos. Así que qué bueno por nosotros, chicos. Sí. Si les ha gustado este videíto, no olviden darle una manito arriba, suscríbanse a nuestro canal, sean parte de nuestras aventuras. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un nuevo video. Y no olviden que abajo en la descripción están todos los links de nuestras redes sociales y de nuestro otro canal. Sí. Y nos veremos en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video